Bueno, ahora a continuar con mi especial de aniversario. Espera, ¿qué es esto? Mmm, será para que lo reseñe. No estoy aceptando sugerencias ahora mismo, pero ya que se ha molestado en comprármelo en físico... Odi, esto es mucho, esto es mucho para mí, ¿vale? No, no, no puedo aguantar. Bueno, Garfield, ¿tú qué opinas? No ayudas, no ayudas, Garfield. Hola, soy Escapocón y esto es Retropocón, vuestra máquina del tiempo videojueguil. Garfield es un personaje que no necesita introducción realmente. Viene de unas tiras cómicas creadas por Jim Davis, que empezaron en 1978 y terminaron en... Espera, ¿que siguen sacando cómics de Garfield? ¿Diariamente? Sus cómics fueron muy populares y resultaron en múltiples adaptaciones a series de televisión, especiales animados, libros, películas, videojuegos y toda clase de merchandising. Y aunque la gente suele seguir teniéndole cariño, la opinión general es que sus historietas han durado demasiado y han perdido su gracia. ¿Qué es el motivo por qué hubo un resurgimiento en la franquicia de forma inusual con trabajos hechos por fans? Entre ellos se encuentran Garfield minus Garfield, donde el personaje titular y sus diálogos son eliminados de las viñetas para enfocarse en el depresivo y solitario John Arbackel, o Lasaña Cat, una serie web que a simple vista parece recrear las viñetas en live action, pero degenera en situaciones y vídeos surrealistas. Pero no estoy aquí para hablar de trabajos hechos por fans, sino de videojuegos. Y Garfield no es precisamente alguien que haya dejado su huella en el mundillo. Garfield Card tuvo suficiente reconocimiento irónico para tener una secuela, pero nadie lo llama un buen juego. Y A Week of Garfield tiene una comunidad de speedrun, pero no precisamente porque el juego sea bueno, sino por todo lo contrario. También he oído cosas buenas sobre Cod in the Act, pero tampoco voy a hablar de esos juegos. Voy a hablar de Garfield. Sí, así se llama el juego. Simplemente Garfield. La primera aventura del gato gordo naranja en tres dimensiones y desarrollado por Code Monkeys, una compañía principalmente enfocada en desarrollar ports de juegos preexistentes. ¿Por qué no le echamos un vistazo? Esto es Garfield para PlayStation 2. El juego comienza con una cinemática en la que John está regañando a Garfield por haber causado muchos desastres. Y además, dice que no le eche la culpa a Odie. No intentes echarle la culpa a Odie. Él nunca haría algo así. John tiene que volver a las cinco, y le cuenta a Garfield que si vuelve a causar algo así, le pondrá a régimen. A Garfield le da un poco igual y decide sentarse a ver la televisión, la cual habla en mensajes al revés. Eso está mejor. Mi favorito, un programa de cocina. A lo mejor si descifro los mensajes, habrá un final secreto en el que Garfield haga un pacto con Bill Cipher. O tal vez, solo sea una promoción para esquiar. Lo siento, caballero, pero la realidad es frecuentemente decepcionante. Esto es post-edición. Intenté poner al revés los mensajes de la televisión. Y son simplemente las voces del juego en distintos idiomas puestas al revés. Me encantarían cuatro rosas rojas. ¿Te dice que está mal? Me encantarían cuatro rosas rojas. ¿Es que ya? ¿Me he mirado? ¿Ah? Pero justo cuando John se va, Ody se pone a desordenar la casa como loco. Y ahora Garfield tendrá que coger una aspiradora y ordenarla a tiempo antes de que llegue John. Imagino que los desarrolladores de este juego vieron que Microsoft había presentado un juego sobre un gato naranja con una aspiradora y pensaron Oh, seguro que tiene éxito. Haremos lo mismo. Porque bueno, ya sabemos el exitazo que fue Blinx. Y esta escena del comienzo no me la puedo tomar en serio porque, aunque el actor de voz de John es acreditado como Juan Carlos García, no me podéis engañar. Ese es Carlos del Pino, la voz de Ned Flanders y del Dr. Neo Cortex. Si comes, arañas o haces trizas algo más, de verdad que te pongo a régimen. Ahora me voy. Volveré a las cinco. En fin, en este juego llevamos a Garfield equipado con la aspiradora de John, que tendrá que ir por la casa aspirando objetos que Ody ha descolocado y tendrá que colocarlos en su sitio. Ya está, eso es todo el juego. Vale, no es exactamente todo lo que es el juego, pero no os miento cuando os digo que este es uno de los juegos más repetitivos a los que he llegado a jugar en mi programa. Y tiene una estructura que vería más en un juego de Atari 2600 que en uno de PlayStation 2. Básicamente Garfield usa su aspiradora con los botones R y L para aspirar y expulsar. Realmente solo puedes aspirar objetos para guardarlos en tu inventario, la aspiradora apenas puede hacer otras cosas aparte de eso, y los propios objetos rara vez hacen algo además de ser colocados. Con mucha suerte te permitirán llegar a sitios que antes no, pero puedo contar dos veces en la que eso ha sido cierto. Por mucho que este juego lo intente, no, no es Luigi's Mansion. También tienes un botón de acción que te permite agarrar cosas para empujarlas y tirarlas, permitiendo a Garfield llegar a sitios que antes no podía, siempre que salga el símbolo de interrogación. Aunque este símbolo también te indica donde hay sitios donde puedes colocar objetos perdidos, algo que ya puedes ver con las siluetas de dichos objetos. Los únicos otros controles que falta por mencionar son saltar, que lo dejaré ahí y entraré más a detalle cuando hable del plataformeo en el juego. Y dar patadas, que sirve para quitarte a Odie de encima. Oh sí, Odie sale en este juego, y su papel es ir por las habitaciones incordiando a Garfield. A ratos es lo más gracioso del juego, no solo porque la idea de un juego sobre un gato que va por una casa sin rumbo mientras un perro no para de perseguirle es muy realista, sino que su inteligencia artificial y las físicas de cuando Garfield le pega patadas son hilarantemente malas, si tan solo todo el juego fuera así. En otras ocasiones, Odie simplemente es un incordio añadido al resto de cosas malas que tiene este juego, sobre todo cuando entras en una habitación y ya lo tienes ahí. Para librarte de él tendrás que darle una patada, y aunque hay otros enemigos en el juego como arañas o el cortacésped, Garfield no les puede pegar patadas. Es exclusiva para Odie por algún motivo. El juego gira en torno a la idea de limpiar habitación por habitación, ya que cada vez que completas una de ellas, Garfield recibirá una llave que le permitirá acceder a una nueva habitación, indicada por el color del brillo de la llave. Y hay que decir que la forma en la que la casa está diseñada está bastante bien. Cada habitación es colorida y distintiva, y hay una gran variedad de ellas. No sé para qué quiere John una casa tan grande, considerando que vive solo con su perro y su gato, ni cómo se la puede permitir siendo un dibujante de cómics casi en el paro, pero debo dar crédito a los diseñadores gráficos de los fondos, sobre todo por las referencias a los cómics como que John tiene una foto de su familia en su dormitorio. De hecho, el juego no se ve demasiado mal dentro de lo que cabe, ya que recalca bien el estilo de los cómics, y aunque las texturas no son las mejores, sobre todo cuando subes al tejado y ves lo horrible que es el vecindario de John, los he visto peores en esta consola. Es en el framerate donde falla. Y ya que estamos hablando de apartado técnico, la música tampoco está demasiado mal, aunque es un tanto repetitiva considerando el tiempo que estás en la misma habitación durante la partida. Dicen mucho que la canción que más me irritó, el tema de la planta baja, es también la canción más larga del juego. Y sí, como iba diciendo, agradecería que la casa fuera tan grande y con tantos sitios que explorar, si este juego fuera bueno. Por desgracia, la relativamente simple premisa que podría haber dado para un juego aburrido y repetitivo, pero por lo general inofensivo, se vuelve frustrante debido a lecciones de diseño increíblemente bizarras. En primer lugar, una vez coges un objeto, Garfield dirá en qué habitación tiene que ponerlo. Pero una vez pase esto, no podrás volver a ver dónde colocarlo en ningún momento. Un menú hubiera resuelto ese problema perfectamente, y más con objetos con siluetas muy parecidas, como el vinilo de música y el CD para la consola. En ocasiones, Garfield ni siquiera dirá dónde hay que colocar el objeto, y en su lugar hará alguna broma relacionada con él, y esto confunde un montón. Por ejemplo, con el vinilo de música, que previamente mencioné, Garfield cuando lo recoge dirá, Este disco debe destruirse. Y yo pensé que había que tirarlo a la chimenea o algo. Pero no, es simplemente otro objeto que colocar. Estos chascarrillos puede que sean vistos como necesarios para darle más personalidad a Garfield, ya que es por lo que es conocido. Y he de admitir que a veces me han hecho gracia. Pero por un lado, él ya hace chistes cuando colocas los objetos, así que no sé por qué también los tiene que hacer cuando los coges. Y segundo, si realmente querían poner chistes cuando coge los objetos, ¿por qué no los hace cuando coges objetos que están colocados en el lugar equivocado de la misma habitación? No creo que sea necesario que Garfield nos diga que el candelabro está en el rellano cuando él ya está en el rellano y podemos ver la silueta del candelabro. Y sí, es cierto que la mayoría de los objetos de la casa sabes dónde pueden ir si miras las habitaciones y simplemente viendo el objeto en sí. El champú va en el baño, la caja de galletas en la cocina, la casa para pájaros en el patio. Pero, ¿dónde demonios pones el pollo de goma? Uno de los objetos que Garfield no te dice dónde va. Muy bien, un millón de dólares para quien consiga responder a esta pregunta. ¿En qué habitación de la casa de John va el pollo de goma? Pues entre los cimientos que yo construí. La sala de torturas psicológicas, es decir, en el retrete. Y la respuesta correcta es... ¡En el desván! Este problema de falta de dirección es tan irritante por el sistema de inventario, ya que Garfield solamente puede llevar tres objetos en su aspiradora, que es muy poco, ya que prácticamente todas las habitaciones tienen más de tres objetos. De haber sabido que iba a tener tan poco espacio, hubiese preferido que este fuera un juego de Doraemon. ¿O de Tolaemon? No, de Tolaemon no. ¡Jo! Nadie quiere hacer juegos de Tolaemon. Esto molesta cuando coges objetos de habitaciones que aún no tienes abiertas, por lo que tienes que esperar mucho para poder deshacerte de ellos. ¿No sabéis la cantidad de objetos del baño que hay por todo el juego cuando el baño es una de las últimas habitaciones que llegas a abrir? ¿Y qué hacer con esos objetos que no sirven salvo para ocupar espacio hasta que les encuentres un lugar adecuado? Puedes guardarlos en estos baúles que hay en algunas habitaciones del juego. Uno pensaría que esto es una especie de sistema de banco, donde cada baúl está conectado con el resto y los objetos que coloques en uno los puedes coger en el otro. Pero no. Cada uno es individual. Si fuiste como yo, que dejó un objeto en el baúl del pasillo que sabía que iba para el sótano, para luego ir al sótano y coger dicho objeto del baúl, te vas a llevar una verdadera decepción. De hecho, la posición de los baúles tampoco tiene ningún sentido. Tenemos uno en el pasillo de la planta baja, el cual tiene sentido ya que esa habitación conecta con el salón, la cocina, el lavadero y la despensa. Todos ellos accesibles sin necesidad de pantallas de carga. Y también puedes ir al estudio de John, al sótano, al garaje, al patio y al segundo piso, todo mediante pantallas de carga. En cambio, el segundo baúl está en el sótano, que no conecta con absolutamente nada, salvo con la cocina, que es de donde lo accedes. Y el tercer baúl uno imaginaría que está en el rellano, ya que es el equivalente del pasillo de la segunda planta, dándote acceso al dormitorio de John, al de invitados y al baño, todo sin pantallas de carga, y al patio, el ático y la sala de juegos con ellas. Pero no, está en la sala de juegos, que una vez más, no da acceso a nada. Las pantallas de carga de este juego son un horror también. Salen en casi todas las ocasiones que quieras cambiar de habitación, y aunque no son particularmente largas, se sienten así por las veces que tienes que verlas, al no haber ningún sistema para ir más rápido. Cada vez que Garfield mencionaba una habitación a la que no había ido, o conseguía una llave para un lugar que no había mencionado en ningún momento, mi sangre se congelaba pensando que había aún más juego que no había explorado. En una ocasión jugué tanto al juego de seguido que me volví loco y leí sala de estar como sala del altar, y yo estaba como, ¿por qué demonios John Arbackel tiene una sala del altar? Es para mis sacrificios humanos. Y los controles. Por Dios, los controles. Garfield salta increíblemente poco y cae muy rápido, haciéndolo tan ideal para plataformear como una de esas pelotas que rebotan por todas partes. Y no ayuda que en muchos casos las plataformas son increíblemente estrechas y es difícil hacer que Garfield se mueva por ellas sin caerse, de lo gordo que está. Pero hey, Garfield no está gordo de verdad. Está fingiendo, porque también puede caerse por sitios increíblemente estrechos y si es desde muy alto, Garfield caerá tan rápido que a la cámara le costará seguirle el juego. También detesto la forma que tiene Garfield de subir escaleras. En vez de subirlas normalmente, se pondrá a escalarlas porque son muy grandes para él. Una idea adorable cuando se hace en películas y en series, otro elemento para ralentizar la partida aún más cuando se hace en un videojuego. ¿Os he dicho que este juego tiene límite de tiempo? ¿Por qué este juego tiene límite de tiempo? La aspiradora también es muy poco confiable, ya que tendrás que estar en un lugar muy específico para poder aspirar cosas o colocarlas de nuevo en su sitio. Y aunque esta mecánica no sea muy presente, subir por postes también es irritantemente lento. Y no me gusta la forma en la que me está mirando Garfield. Por favor, no me seduzcas, gato tonto. ¡Placaje! Oye, ¿a qué viene eso? Quería demostrar que el problema de Odie persiste durante todo el juego. ¡Ahhh! Aparte de los objetos que tienes que colocar por las habitaciones, Garfield también tiene que recuperar los ingredientes de la lasaña para que la prepare John, que son recuperados de formas un tanto distintas. Salvo el queso, que simplemente es un objeto normal. Espera, ¿había doblaje? Sí, esto es una especie de error en todas las versiones salvo la inglesa. En la versión inglesa, los textos que indican lo que Garfield dice, los dirá directamente. Mientras que en el resto de traducciones solamente hablará cuando recoge los ingredientes de la lasaña, o interactúa con otros personajes que hablan. Primero Malice y ahora esto. Soy como un imán para los juegos con doblajes terriblemente implementados. Bueno, como iba diciendo, el segundo ingrediente para la lasaña es la ternera, que se consigue abriendo un frigorífico en el sótano empujando unas cajas. El tercero es la pasta, que se desbloquea gracias a Nermal, el gatito más lindo del mundo. Aquí estoy, soy Nermal, el menino más mono del mundo. Eso es muy, pero que muy debatible. O sea, ¿sabes quién es en realidad el gatito más lindo del mundo? Sorpréndeme. ¡Eres tú! Miau. Cuando nos lo encontramos, no nos reta un concurso de belleza, por suerte. Por mala suerte, nos reta una carrera. Porque sí, pongamos un minijuego de una carrera en uno de los juegos más lentos que te puedes imaginar. Y no solo es contra Nermal, sino también contra Odi, y tendrás que pasar por unas metas para hacer un total de tres vueltas, que es que se hacen eternas. También hay tazas de café que puedes beber para ir más rápido, que serían tan geniales de tener en el juego normal. De no ser claro por qué vas tan rápido que la cámara apenas puede seguirte. Este minijuego, encima, cuando lo terminas, sin importar si ganas o pierdes, te pones siempre el mismo mensaje preguntándote si quieres salir del juego. Y si le das que sí, habrá un segundo mensaje para que lo confirmes. Al principio me dio miedo darle porque no había guardado y pensé que me mandarían al menú. Pero la otra opción era hacer la carrera. ¡Otra vez! Por lo que tuve que hacer esta estúpida carrera dos veces. Este mensaje ocurre igual con los otros minijuegos, que son igual de malos, pero no obligatorios, así que ya de por sí son 100 veces mejores. En el ático, Garfield puede ayudar a su amigo invisible, Clive, a recoger los juguetes de cuerda. Y este minijuego es un desastre, porque cuando metes a un juguete en su armario, no se quedará ahí, sino que tras un rato, se saldrá, y tendrás que meterlo otra vez. Es un minijuego casi imposible y no obligatorio, así que pasé de él. Ni siquiera el plagio de Columns que puedes jugar cuando recuperas el CD de la consola está bien hecho. Ya que, si pulsas abajo, en vez de aumentar la velocidad, pero aún permitiéndote frenar, mover o girar la pieza, simplemente caerá hacia abajo y ni siquiera tan rápido, impidiéndote hacer nada con ello. Para jugar a una copia de Columns con gráficos 3D anticuados, mejor juego al que hay en Diki y Duki. Al menos no tengo que jugar un juego horrible para desbloquearlo. ¡Placaje! ¿Guay? Perdón, solamente estaba intentando reiterar mi punto. El último ingrediente de la lasaña, y posiblemente el último objeto que recuperas en todo el juego, es la salsa, que se consigue con la misión secundaria de Arlen. Me encantarían 5 orquídeas azules. ¿Por qué suena como una voz sintetizada? Al final sí que va a ser un juego de Doraemon. ¿Hay un gato robot? En fin, la misión de Arlen es una broma pesada. Tendrás que buscar flores para ella. Primero 3 narcisos amarillos, luego 4 rosas rojas, y luego 5 orquídeas azules. El problema es que, aunque la tabla mostrándote las flores que ya tienes, sale desde el principio del juego, las flores solo aparecen por la casa cuando empiezas la misión. Esto no sería un problema si todas estuvieran en el patio. Pero es que no lo están. Hay algunas que están en sitios claramente pensados para las plantas, como el sótano o el garaje. Para esta sección simplemente acabé usando una guía, porque me negaba a ir habitación por habitación buscando floripondios, cuando ya había estado yendo habitación por habitación para jugar al juego de por sí. Seguro que no quieres margaritas, Arlen. Las hay por todas partes. Lo único bueno de esta misión es que las flores no ocupan espacio en tu inventario. Una vez las recojas, simplemente te las quedas. Gracias. Pero nada. Ahora Arlen quiere a Garfield, me da la salsa para la lasaña, la dejo en la cocina, Garfield dice... ¡Lasaña! ¿Y al fin? El juego sigue. Incluso cuando acabas, Garfield se niega a terminar. Esto se debe a otra mecánica que tiene el juego, que en ningún momento te la explican directamente, ni siquiera en el manual. En el juego hay varios objetos de la casa que están inclinados y tendrás que darles con la aspiradora para colocarlos en la posición adecuada. Normalmente son cuadros o pósters, pero también hay un calendario y hasta una diana para los dardos. Si no colocas esos objetos tan bien, las habitaciones no contarán como ordenadas de verdad. Realmente no es un problema, ya que al ver los cuadros inclinados, cualquier jugador les dará con la aspiradora para ver si se colocan bien. Pero hay uno en particular que está hecho a pillar y fue el que me hizo que el juego no se acabara. El reloj. Es el único de estos objetos que no está inclinado, solo parado. Tienes que echarle aire para que se ponga en marcha. ¿Y eso cómo lo íbamos a saber? Al final hay una escena en la que Garfield y John comen lasaña y John felicita a Garfield diciéndole que... De hecho, lo has hecho tan bien que tendré que encargarte más tareas. Sabes, Garfield resume perfectamente lo que opino. Posiblemente os acordaréis de cuando mencione el límite de tiempo del juego. Y es cierto, el juego solo te da 8 horas para pasártelo, pero es más que suficiente. Me lo pasé en 4 horas, acorde con el juego. Pero se hicieron mucho más largas, en especial por las pantallas de carga, que no cuentan para el reloj. Hay de hecho un final que se consigue si no consigues ordenar la casa a tiempo, en el que John vuelve, está todo destrozado y grita por ello. ¡Garfield! El límite de tiempo es bastante irrelevante. Igual que las piezas de puzle. Son un coleccionable que te encuentras por la casa, ya sea dentro de armarios, al pasarte minijuegos como el de los juguetes de Clive, y al ordenar algunas habitaciones que no tienen llave que darte. Tendrás que aspirarlas con la aspiradora, y si las consigues, te darán un puzle. Sí, un único puzle, que parece sacado de los juegos de Phoenix Games. Ya sabéis, esa compañía que coge películas de animación malas y las pone en la Playstation junto con minijuegos putres para que cuente como juego. Eso explica muchas cosas. Encima, ni siquiera hay que conseguir todas las piezas del puzle. Solo 50 de las 58 que hay. ¿Cómo vas a hacer un puzle si no tienes todas las piezas? Esto se debe a que hay un fallo en el juego que hace que, en la mayoría de las partidas, sea imposible conseguir dos de estas piezas de puzle. Dos de las piezas te las dan al ordenar la cocina. Y como normalmente es el último sitio que ordenas, y al hacerlo directamente ves la escena final, es imposible conseguirlas. La única forma de pasarte el juego al 100% es si dejas el ático para el final, ya que esa habitación solo te da una llave que te permite ir a la terraza, que no es más que un atajo para tener que saltarse el tener que subir por los tejados desde el patio. No os voy a mentir. Nunca esperé esto. Pero Garfield para PlayStation 2 es posiblemente uno de los peores videojuegos a los que he jugado. Lo digo en serio. Evidentemente no está al nivel de no juegos como Pin Pals o Bakusou, pero Garfield es un juego que toma una premisa que ya de por sí suena monótona y repetitiva, y la hace peor, dándole apenas ningún tipo de sustancia y variedad, controles poco fiables con plataformeo que da la impresión que no deberías estar haciendo, un inventario paupérrimo que te obliga a dejar muchos objetos tirados hasta que los recojas, una progresión torpe donde muchos objetos pertenecen a habitaciones que no visitarás hasta por lo menos una hora después, un sistema de pistas basados en recordar al pie de la letra todo lo que dice Garfield, si es que siquiera lo dice, y minijuegos que hacen que la experiencia sea completamente horrorosa. Y por si no fuera poco, en todo momento, el maldito ODI. ¡Placaje! Pocos juegos me han dado náuseas solo pensando que me toca seguir jugándolos para una reseña, y Garfield definitivamente entra en esa categoría. ¿Alguna vez habéis oído esas críticas de broma a juegos que simplemente los reducen a su premisa, pero explicada de la peor forma posible para hacerlos parecer súper aburridos? Ya sabéis, críticas como Super Mario Sunshine es un juego solo de limpiar, para eso limpio mi casa. O Animal Crossing es un simulador de hacer recados, ¡Qué aburrido! Pues Garfield para Playstation 2 es uno de esos, salvo porque es real. Muy real. Si queréis un juego en el que vais limpiando una casa y explorando habitaciones que van abriéndose progresivamente a medida que avanzas en el juego, mejor jugad a Chibi-Robo. Es prácticamente este juego hecho bien, con controles precisos, variedad de tareas, y personajes muy carismáticos en una historia con temas sorprendentemente poco vistos en juegos de Nintendo, como el divorcio. Un juego que no me importaría volver a rejugar, a diferencia de Garfield, que como diría el propio Garfield, este disco debe destruirse. De hecho, ni me voy a molestar en darle nota. Evidentemente tiene un escapocón de peligrosidad, eso es indiscutible. Y si queréis una nota para el juego, pues... una calabaza en el retrete sobre 10. Soy Escapocón, y volvemos al mundo real. ¿No habéis visto Monkey Island? ¡Los pollos de goma son divertidos! No lo entiendo, Tolaimon es exactamente igual que Doraimon, porque nadie quiere hacer juegos de Tolaimon. Me muero. En verdad, es un poco triste, pero bueno, la universidad es lo que tiene. ¡No se dan ganas de morir! ¡Gracias! ¡Gracias!